Bueno, yo con que se cumpliera la norma me sería suficiente, porque el rechazar ofertas de trabajo supone ya una reducción de la prestación en el momento actual, incluso si rechazas la tercera, pues posiblemente te pueden retirar la prestación por desempleo. Estamos hablando de subsidios, que es la parte cuando ya no has generado el derecho, se te ha acabado la prestación y entras a cobrar una renta que es el subsidio. Yo creo que aquí es un momento muy delicado, porque además lo que hay que intentar es que la gente no llegue hasta ese punto, porque ya ha pasado seguramente un año y medio, dos años, cobrando una prestación por desempleo. Hay que coordinar mejor las políticas activas y pasivas de empleo. Había un proyecto de ley de fomento de empleo que en la anterior legislatura intentaba que los servicios públicos de empleo mejoraran la eficiencia en el machear las ofertas de empleo con los parados. En cuanto coordinemos mejor políticas activas y pasivas, yo creo que no va a hacer falta entrar en estas discusiones acerca de una menor prestación por subsidio de desempleo o una mayor prestación. A mí me surge una cuestión y es, vamos a ver, supongo que, claro, aquí de lo que estamos hablando es de las ofertas que se tramitan desde los servicios públicos de empleo a personas que están cobrando la prestación. No, el subsidio. Sí, sí, o sea, que están cobrando... Bien, entiendo que no afecta a personas que, cobrando ese mismo subsidio, rechazan ofertas que les vienen por el mercado, pero no a través del servicio público de empleo. Entiendo, porque cómo se van a enterar que yo estoy rechazando una oferta. Quiero decir... Sí, entiendo que sean ofertas del SEPE, ¿no? Oficiales, entre comillas. Vale, entonces, a lo que voy es... Y que cumple unos requisitos de distancia... Ah, eso sí se va a preguntar, claro, de por qué. Estamos poniendo el foco en un tema que, a ver, yo no tengo los datos, no me ha dado tiempo a buscarlos porque lo pensé. ¿Cuántas ofertas de empleo tramita el SEPE? Y de esas cuántas se rechazan. Intermedia muy poco. Intermedia el 1,9%. O sea, eso es un 2%. Es ridículo. Por eso quiero decir, o sea, es que estamos poniendo el foco en la negociación, en una discusión que ni aporta ni quita valor. Quiero decir que no va a solucionar ningún problema. No va a solucionar la vida, ¿no? Ni va a solucionar ningún problema, ni va a aportar ninguna solución real al problema del desempleo. Entonces, vale, que está muy bien y que hablar de ello está guay, pero que si nos paramos a mirar el dato... Es que hay que hablar así porque con el nuevo gobierno hay que ser muy así. Pero me entendéis a lo que voy, ¿no? Que es que, o sea, está muy bien, pero que realmente son cuestiones que están en el debate de una negociación. Y que es que hay tantas cosas que arreglar que de verdad me parece un poco... Pero es famosa. Siempre se ha dicho, Gaseco, la discrepancia o distancia que hay entre las cualidades de que va buscando empleo y lo que le ofrece el SEPE, ¿no? Bueno, es que es un melón. O sea, yo estoy de acuerdo con los compañeros. Es un melón. Yo le diría a la ministra que se apunte en los to-dos también dar una vuelta importantísima al servicio público de empleo. Primero, porque solo intermedia el 1,9% de las ofertas de empleo. Segundo, porque desafortunadamente, y seguramente no es culpa de ellos, los técnicos o los empleados que están en las oficinas de empleo no tienen la cualificación y la capacidad y la competencia para tener el criterio adecuado. No tienen las herramientas y no tienen la formación. Hacen lo que pueden, ¿vale? Tercero, fíjate, yo entiendo muy bien esto de, oye, hay que cumplir la ley, que dice Carlos, estoy con él absolutamente. Pero en este punto, teniendo en cuenta el perfil de las personas que cobran este tipo de subsidio, me sale decir que hay que ser un poco laxo en el cumplimiento de la ley. Ok, hay que cumplir la ley, pero hay que ser un poco laxo porque hay mucho drama detrás y también hay mucha picaresca, ya lo sabemos. Y sobre todo porque no estamos dando una solución real y eficiente a estas personas. Entonces, yo, fíjate, como somos muy generosos desde aquí desde Intereconomía, vamos a hacer una propuesta así directamente, ¿no?, para que se lo planteen y está en clave con lo que ha dicho Carlos. Vamos a ver, ahora mismo… Quede claro que es Carlos, ¿eh? No, de la idea de Carlos, claro, es que vamos a ver, es que en las informaciones que habéis comentado… A ver si luego nos quiere pagar la ministra y solo le paga a Carlos ya sí. ¡Uh, fíjate! Ah, bueno, no, tendremos en el pack, que somos… ¿Cuál es la idea? He dicho que somos muy generosos en Intereconomía y compartimos datos. La idea es, vamos a ver, porque he leído que además la propuesta es que aumenten, los sindicatos están diciendo que aumenten el número personal de servicio del empleo. No, en fin, yo creo que por ahí… No, lo que quieren hacer es bajarlo de 52 a 45, que eso aumentaría el número de beneficiarios, años, digo. Sí, pero digo empleados, o sea, que los empleados, que entren más empleados para dar más soportes, lo que están diciendo los sindicatos. Ah, en el SEP. Ah, sí, sí, claro. Yo creo que seguir aumentando funcionarios no es la solución. Es un tema de número de elementos. Es un tema de match, que es lo que ha dicho Carlos. Es decir, necesitan crear, desarrollar y tienen seguro a su disposición un montón de opciones, una herramienta que les permita matchear entre la oferta laboral, las personas en paro y la formación.